Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Así es, seguimos aquí en el programa De Los Desvelados Saludos a toda nuestra gente que está en este momento Chambiando, echenle ganas de ir al trabajo Líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Así es, redes sociales Pueden localizarnos en Twitter, bajo Los Desvelados En Facebook, Los Desvelados Víctor Camacho Saludamos a Antonio Ramos en esta noche Dice Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les envío un video y una foto De una luz entre azul y rosa Para que la revisen, dice yo Ya que eso se vivió El pasado domingo A la medianoche Y se cabe mencionar que es la fiesta O fue la fiesta del municipio de Tultepec Feria de la Pirotecnia Y también elevan globos de Cantoya Pero pues ni uno de esos Ni uno de esos era Buenas noches Desde el Estado de México Antonio Ramos Muchas gracias Antonio Te agradezco mucho Por tu reporte Vamos a echarle un vistazo Pues al video A ver qué pudiera tratarse Pero sí Tener mucho cuidado Sobre todo si hay fiestas Porque ya mucha gente Acostumbra a enviar Los famosos globos de Cantoya Y tener mucho cuidado Porque a veces también pueden causar Incendios Estos famosos globos También saludamos a Carlos Rosas Que está escuchando América Un saludo también para ella Muchas gracias América Por escribirnos También a Megaman Hayabusaikido Dale Bueno pues saludos para él Qué bueno que estás ahí Atento al programa De los desvelados Dice que Dios Jehová Creó los cielos y la tierra Creó a Dan y Eva Y es tan poderoso Que del barro nos creó Para Dios no hay imposibles Muchas gracias Megaman Amén Así sea Como dicen Así que saludos para todos ustedes Qué bueno que están ahí pendientes Y atentos al programa Tenemos a Iván En la línea telefónica Ah Iván Qué tal Cómo está Muy buenas noches Bienvenido al programa De los desvelados Cómo te encuentras Iván Qué pasó Iván Qué dices Buenas noches Cómo está Muy bien Iván Qué cuentas Oh mire Quería contarle algo Claro Mi cuñada Cuando cada vez que escucha Esta estación en radio Sí Ella se acuesta en la cama Ve Ok Mi cuñada Siente que le menea en la cama Y eso Pues ella se baja Para abajo Ajá Y abajo del suelo Pone unos cojines ella Para no acostarse al suelo Así ven Ajá Y también le mueven los cojines Se los mueven Pero cómo Pero cómo nada más Escuchando esta estación ¿Maldes? Pero cómo nada más Escuchando esta estación Nomás escuchando esta estación Ella siente esto So ella Mi hermano se duerme al lado de ella Sí Despertó mi hermano Y mi hermano cuando tocó Cuando tocó la cama Sí Sintió Y luego ya no se movió mal la cama Ajá Y ella se fue al sofá Sí Y en el sofá Este La menearon Y la alzaron No la alzaron mucho La alzaron Y la azotaron La azotaron otra vez Ajá Pero la alzaron Y la azotaron ¿En qué ciudad viven ustedes Iván? Yo aquí en Los Ángeles En Santa Fe Spring ¿Casa o apartamento? Es casa Son casas viejas ya Ok ¿Y esto nada más a ella le sucede O alguien más ahí en la casa? Al lado de nosotros vivimos A A Una Una Son como A Vecindades ¿No? Sí Hay como ocho Al lado de nosotros vivimos Vivió una señora Que tiene una hija Y todo eso Ella rentable garage Ajá A ella A nosotros vivimos atrás Está una casa Es grande Grandísima la casa Pero la yarda Hay muchos árboles Está bien oscuro Y todo eso Sí Es un baldío ¿Ve? Ok A esa señora Se le metieron unos Que unos duendes Ajá A su hija se le metieron ¿Sí? A la muchacha también Se le metieron unos duendes Eso Ajá Que a la señora Le exigían No sé qué le exigían ¿Ves? Entonces la señora Se movió Y cuando Construyeron las casas Y todo eso Y hallaron en el suelo Cuchillos y todo eso Enterrados Ya Esa casa Bueno Esa casa ya la tiraron Dices ¿No? La construyeron otra vez De nuevo Ok La están reconstruyendo Sí Ahora ¿Hace cuánto está sucediendo Esto con la cuñada? Con mi cuñada Diario Ahorita Ahorita como aquí Está conmigo Ella Presiente Que va a pasar eso Y cada vez Cuando ella presiente Es la verdad ¿Y podemos hablar con ella? Ajá Se la paso A ver ¿Cómo se llama ella? Pati Ok Pati ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días ¿Qué pasó Pati? ¿Qué te está pasando? Oh mire Es que Siempre en las noches De las 12 en adelante Sí Yo Pues me acuesto Con mi niña A un lado Y este Y siempre espera Mi esposo Como llega la 1 A las 2 Y estoy sintiendo Que me están moviendo La cama Y digo No estará temblando Pero no se mueve nada Y el siguiente día Es lo mismo Pero siempre que oigo También la estación Me pasa eso Y la otra vez Ya tenía mucho Que no me la moví Ni nada Y escuché la estación Y también me la movieron Y me paso la litera De los niños Y es el mismo movimiento En el piso En el sillón Donde sea Que me acueste Ahí está Pero siempre De las 12 en adelante Y mi esposo No me la creía Y él estaba comiendo Ya cuando llegó Y empezó otra vez El movimiento Y le digo Ven, ven Le digo ira otra vez Y llegó Y se calmó rápido Y se volvió a ir a la cocina Y otra vez Empezó el movimiento Y le digo Correle, ven otra vez Y él se alcanzó a sentir Y se asustó Y mis hermanos Me decían Estás loca Estás loca Me decían Que estaba loca Y les dije Vengan rápido Y ellos se alcanzaron a sentir Y fue cuando se asustaron Ahora La cama se menea sola O solamente estando tú Encima de ella Nada más yo Estando encima de ella Pero se mueve Como si estuviera temblando Pero es el puro colchón Ahora de cuenta Como que tiene un vibrador Así No viven cerca de vías de tren Ah, no Sí Sí, está aquí Uno adelantito Como a una cuadra No, están como dos Cuatro luces ¿Cuatro luces? Oh Y no han checado Si pasan trenes A la medianoche Cuando pasan los trenes Oye Oye Pasan carros pesados Estamos buscando Una explicación lógica Primero Y también Cuando estaba en México Yo siempre presentía cosas O cuando sueño cosas Sale verdad Yo le decía Mamá Presiento que va a pasar algo Y decía No, no digas eso Mija Y sí Siempre había un problema O así Y siempre que me siento Desesperada Digo Va a pasar algo Y sí pasan cosas Otra vez No sé ¿Por qué lo hice? Agarré a mi esposo Y empecé a jugar Así como Si yo fuera un policía Y él se fue a trabajar Y dice que lo agarró Un policía Y le hizo lo mismo Que yo le hice Y la otra vez Él se fue A comprar unos tacos Y este Y me decía Mi niño Yo voy Mamá Yo voy Le digo No, mi hijo Déjalo Si él va a chocar Que choque el sol Y sí chocó O sea No sé Si yo es porque Le eche la sal O no sé Pero sí Siempre lo que hablo Lo que presiento Los sueños También me anuncian cosas O lo que puede ser Es que eres muy sensible Entonces Este, Patti Ajá Y puedes tú Presentir Este tipo de energías Y estas energías Saben que pueden Puedes tú presentirlas Entonces por eso se acercan Ahora lo que puedes hacer Patti Si tienes oportunidad No sé si tengas cámara de video Sí, sí tengo Ponla Hacia tu cama Ajá Y acuéstate Para ver Qué es lo que capta La cámara también Ajá O Pon talco Alrededor de tu cama O sea Acuéstate Sin pisar el talco Échalo alrededor de tu cama Ajá A ver si logran Verse algunas pisaditas O algo A ver si son duendes Sí Eso sería una Nada más ten cuidado Y avísales A los que vayan a caminar por ahí Porque si no se van a resbalar Sí Hace como tres meses también Salí como a las doce de la noche Y salió mi cuñado Porque estaba haciendo calor Y salí este Cuando volteé así Hacia la casa que está ahí Estaba oscuro Sí Y vi una sombra Tipo de un niño De unos doce años Más o menos Ajá Y lo miré caminar en el viento Pero pasó corriendo Hacia la otra casa Y atravesó en medio De la camioneta Y el corazón Se me puso bien Así pues Y yo dije Ay no puedo creer lo que vi Y no me creía A mi esposo Le digo Sí Sí me pasan muchas cosas Que Que o sea Que yo digo Yo y por qué Es que También una vez Lo escuché a usted Sí Que dijo que Cuando uno estaba embarazado Algo así Que oía la voz De su niño En el viento Algo así Llorar Sí Sí Yo también escuché a mi niño O sea Su voz me salió de la boca Llorando Sí Pero no lo mencionaste a nadie Sí Se lo dije a mi hermana Mi hermana le habló a usted una vez Bueno Porque lo que dicen es que Cuando escuchas que tu bebé Llora en el vientre Sí No tienes que mencionarlo a nadie Ajá Porque ese niño van a ser Con ciertas facultades Sí Pero Si lo mencionan Las facultades Se van Ajá Entonces Es lo malo ¿No? A veces cuando uno Menciona esto Pues las facultades Desaparecen del niño Es lo que dice ¿No? Ajá Lo que tal vez Te ha sucedido contigo Patti Te digo Es que tienes tú La habilidad de ser sensible Y percibes estas energías Ajá Sí También lo que podrías Hacer Patti Digo Ya en dado caso Que hicieras Una prueba De lo que te está ocurriendo ¿No? Cuando suceda esto De la cama Pues tener una cámara A la mano Tener ahí tu celular A la mano Empezar a tomar fotografías Este Igual Video ¿No? Para ver si logras Captar algo A simple vista También sería algo interesante Y lo del Talco en el piso ¿No? Por si de repente Podían ser duendes Ahora sí que Podría ser cualquier Situación de estas Las que pudieras Estar molestándote ¿No? Las que pudieras Estar percibiendo Pero Pues te agradezco mucho Este Patti Por llamarnos también Saludos allá A Iván Y regresamos con más Del programa De Los Desvelados Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas ¡Muy a mi de los GPS! Víctor Camacho